Hay veces que hay que dividir. ¿De qué me sirve el 100% de cero cuando puedo obtener el 50% de 10? Hay veces que no sólo aprendí, yo tengo que mejorar mi producto, porque me dio una clase y me comparó mi producto con otros competidores. Se dio y me dio y me explicó. Si yo estoy dividiendo por dividir, porque soy vago, porque no tengo ganas de pensar, no quiero generar sinergia, no estoy poniendo esfuerzo. Entonces eso sí está mal. El mindset, en mi libro yo explico, el hecho de estar, de utilizar el mindset nuestro, el poder crecer. ¿Cómo crezco yo? ¿Puedo crecer? Yo divido, pero crecemos, dividamos la diferencia, pero estamos creciendo juntos. Si voy creciendo, adelante. Tengo sinergia, tengo esto. Y es otra cosa, ¿no te pasa que con la gente que uno logra esos acuerdos, es con la gente que cuando tenemos una oportunidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos llamamos a ellos. Yo tengo varios socios, invierto en la parte de real estate, y tenía una propiedad que me habían ofrecido, 260 mil dólares, ¿no? Por la propiedad. Y lo terminé llamando a él y le di la propiedad, el 49% de la propiedad esa, se la di por 180 mil. Le sacaste ventaja, ¿qué soy yo? No, no le saqué ventaja. Fue un ganar-ganar. Le hice un tremendo acuerdo a él. ¿No? Pero el 100% con L, para hacer un número fácil, es 250, el 40% dice, no, lo estafaste. Para nada. Un tipo de ese, de esa magnitud, no se va a dejar estafar. ¿No? Pero ¿qué es lo que hice? Agarré y le di tanto valor en la mesa. Quiere o no. Dice, mira, le digo, ahora veremos esto, esto, otro, pero esta propiedad, el lugar, esto, esto, el otro, esta propiedad puede estar valiendo medio millón de dólares. ¿Qué yo te propongo? Yo pongo esto, vos me pagas con tiempo tal cosa, y empezamos a hacer, en vez de invertir, empezamos a invertir, hasta el plan de inversión, para que esta propiedad. Entonces, él sabe que él está adquiriendo, por 180 mil, el 40% de medio millón de dólares. ¿Verdad? Y que, claro, que genera un ingreso fuertísimo, súper seguro, uno de los mejores neighborhood acá de Pittsburgh. O sea, nadie va a cerrar eso, si no es una, y se hace justamente por el valor agregado. No le das ese tipo de negocio, al que va a andar discutiendo, al que esto. Lo hablé con él, tomamos un café, nos juntamos otra vez, y me dice, bueno, bárbaro, hablamos así, listo, nos dimos la mano, agarré, le di la llave a la casa. Pero es esa confianza, ese nivel que uno llega, cuando uno es bueno, cuando uno trabaja, cuando está en la honestidad, cuando está eso, eso genera esa sinergia. Eso es lo que tenemos que buscar. Y se da ese cliente allí, ese cliente bueno, y se da de nuevo cliente, y se da de nuevo cliente, justamente por la integridad nuestra, por no estar negociando. Yo estoy tan en desacuerdo con negociar todo. Estoy tan en desacuerdo. Me encanta la negociación, obviamente vivo de eso, pero yo no estoy de acuerdo con negociar todo. Hay cosas que, vamos hermano, vamos, vamos, vamos a estar negociando. Hay gente que es pesada, y yo no quiero ser pesado. Cuando yo le expliqué a él, le digo, mira, tenemos que juntarnos para, así te muestro los números, te muestro esto, te muestro las proyecciones, hice hacer proyecciones, hice todo. Cuando él vio, le mostré el proyecto, hacia dónde va, 500, 550 mil dólares, puede llegar esto, el otro, con esto, estos son los ingresos, todo. Bueno, bueno, los que tendríamos que hacer esto, lo otro, invertir esto, vos te encargas, vos haces esto, y después me pagas tal cosa. Ya está. Para mí, un ganar-ganar para mí, un ganar-ganar para él, pero había otro ganar-ganar antes, y había otro ganar-ganar antes. Hubieron dos ganar-ganar antes, para que lleguemos a ese, ¿no? Este, eso, yo creo que eso, siempre tenemos que proteger eso en nuestra vida, la reputación nuestra, el nombre, con la gente que trabajamos, y con la gente que no trabaja, hay que deshacerse lo antes posible. Porque los vagos siempre quieren ganar, pero no le ponen el esfuerzo. Los ganadores siempre ganan, y se creen que son, estaré siendo vago, estaré siendo vago, ¿entendés? Tenés esa cosa, estaré, no, 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 no estaré haciendo lo suficiente. Pero los perdedores dicen, no, quieren ganar, quieren que les pagues, quieren que esto, quieren que lo otro, pero no les interesa eso que ellos quieren. Pero los ganadores realmente están perseguidos, y entregan, y hacen, y ahí está, al ganar-ganar se nos va dando, ¿no? Esa madurez, buscar eso, buscar a esa gente, es más importante esa gente que negociarle a la gente por cualquier cosa. Cuando yo le copio a Willen Uri, porque esta es una idea de Willen Uri, no es mía, escribir su victoria. Cuando él saca su libro, en el 2007, 2005, cuando él saca su libro, y pone este concept, escribir la victoria de la contraparte, yo empecé a estudiarlo muchísimo, empecé a aplicarlo. ¿Por qué? Porque no hay nada más hartante que lograr una negociación y que se caiga. Que se caiga porque el señor Ortega piensa que él podría haber conseguido más y consiguió menos. Entonces, tengo que quitar. Entonces, por eso, acá en el cerrar de una negociación, que estos tres momentos son los resultados, es para que me compare. El cerrar es para mostrar miedo. Que me compare con otras cosas, cómo yo voy a hacer mejor. Que si no logramos el acuerdo, lo voy a hacer con alguien. Y, mira, esto es lo que estás logrando. Estás logrando esto, esto es fantástico. No lo hemos dado antes, lo damos a poca gente, esto, lo otro. Busco eso para que esa última interacción sea, ¿no es cierto?, terminar a lo grande, ¿no? Terminar a lo grande.